La cantante colombiana Sakira lanzará una serie webbiográfica llamada Sakira Dream, en la que narrará sus vivencias, revelará secretos de su familia y hablará sobre el camino recorrido hasta convertirse en una estrella, dijo Caracol Televisión. El primer capítulo del nuevo proyecto de la cantante colombiana llevará como título Music Is My Life, La Música Es Mi Vida. Cabe recordar que Sakira Dream es el nombre que también llevará a su nueva fragancia, dijo Caracol Televisión en su página de internet. Sakira, quien tiene previsto realizar una gira latinoamericana en octubre y noviembre, luego publicó en sus redes sociales un adelanto, que incluye un video que hace un breve repaso de su carrera. La Música Es Mi Vida barra Music Is My Life. No se pierdan el primer episodio de la serie de almohadillas. Sakira Dream, la nueva fragancia de Sakira, escribió en Instagram la cantante de 41 años nacida en Barranquilla. Mi sueño fue siempre el de crear, y el de expresarme porque solo así me sentía verdaderamente libre. Un sueño nunca se acaba, un sueño siempre está vivo, hay que luchar y luchar día a día para conseguirlo, dice Sakira en el video. Su gira, el Dorado World Tour comenzó el año pasado, pero debió ser interrumpida por una hemorragia en las cuerdas vocales que la llevó a postergarla. En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar, por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total, había explicado en noviembre del año pasado. Casada con el futbolista español Gerard Piqué y madre de dos hijos, ha ganado más de 200 premios, y es una de las cantantes y compositoras latinoamericanas más reconocidas en el mundo. Cuando lanzó su álbum El Dorado en mayo del 2017, el primero en español desde 2010, dijo que la gira le permitiría reencontrarse con sus seguidores y volver a los escenarios. Sakira comenzará su gira latinoamericana el próximo jueves 11 de octubre en el Estadio Azteca de México, que también la llevará a la República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y por supuesto Colombia, donde cerrará el tour el 3 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!